¡Ah! ¡El impostor se ha cargado a Lola! ¿Quién habrá sido? Hola chicos, en el capítulo anterior estuvimos jugando Among Us y la impostora fue Luna Nos lo pasamos tan bien jugando que hoy queremos volver a jugar Ya veréis que bien lo pasamos Lola, venga, prepáralo todo, que queremos jugar otra vez Among Us Vale gatitas, esta vez vamos a elegir las tareas en una super ruleta que he hecho Te ha quedado muy chula Lola, sí, sí, es muy bonita Gracias, gracias, pero tengo más sorpresas No se va a saber quién es el impostor y quiénes son los tripulantes o crewmatters Vale, aquí tenemos la ruleta de las tareas En el momento de que alguien sepa quién puede ser el impostor Tiene que tocar aquí A ver, a ver, Lola, ojalá, cómo mola el timbre este, colega ¡Ahora sí que está chulo! Bueno, bueno, ya veremos quién será el impostor y quién lo descubrirá Venga, vamos a pasar a las tareas Os voy a decir qué tengo en la ruleta Escribir en una máquina de escribir ¡Oh, esto es muy viejo, Lola! ¿Esto qué? ¡Oh, mira, mira cómo se mueve! ¡Mira una! ¡Tengan teclas y todo! ¡Madre mía, Lola! Esto es más viejo que Matusalén Pero con esto se escribe Claro, claro, si esta máquina la he gastado hasta yo ¿Lo ves? Lo que yo te decía Más vieja que la Lola ¡Uf! Más viejo que Matusalén Tenéis que poneros aquí Y escribir vuestro nombre o lo que queráis ¡Menudo trasto, Lola! Nunca había visto una cosa así de fea ¿Tú no quieres decir que esto será de la época de los dinosaurios? No lo sé, Estrella Pero parece muy viejo Y esto además, como raya Pero si aquí no hay ningún bolígrafo No, gatitas Se aprietan las teclas Y se va marcando a la hoja ¿Lo veis? Así ¡Ay! 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 ¡Se ha movido! ¡Algo! ¡Oh! ¡Las hojas ya no se mueven! ¡Cuidado, Luna! ¡Que te quieren dar! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Muy bien, Luna! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¿Oye? ¿Oye, que me la vais a romper? Venga, déjalo ya, Luna Vamos a la siguiente tarea, chicas ¿Cómo lo hace, Luna? Mira, Nata, es así Un golpe seco ¿Lo ves? ¿Así? Sí, pero un poquito más fuerte Así Toma, toma, toma Así, así, muy bien ¡Gatitas! ¡Venga! Ya va, ya va Bueno, la siguiente tarea es Piscina Como veis, el agua está muy clarita A quien le toque Puede darse un baño Perfectamente ¡Ay, ay, ay! A quien le tocará Otra tarea que te puede tocar es Inflar globos Hay un montón de globos De muchos colores ¡Madre mía, Lola! Aquí hay un montón de globos Para hinchar No acabaremos Nunca, ¿eh? A mí me ha gustado el azul ¿Cuál, Nata? Yo no veo ningún azul ¡Qué sí, estrella! Míralo Ahí está Ahí hay un azul Yo no veo nada, ¿eh? Que sí Que mira Mira, aquí está Voy a inflarlo No, Nata Solo lo hincharás tú Si te toca como tarea, ¿vale? Oh, vale Este está babado ¡Qué asco! Yo este no lo inflo Si me toca a mí, ¿eh? Venga Vamos a por la siguiente Sacar bolitas del bingo Se tienen que sacar Apretando este botón ¡Hala! Mira que dan vueltas Y cuántas bolitas Y no será más fácil Sacarlas con la patita Así Así, así No, Nata Hay que apretar el botón amarillo Para que salgan las bolitas Pero es que, Lola Así es más fácil A ver, a ver Déjame que mire Sí Por aquí es más fácil, ¿eh? Bueno Hacerlo como queráis Venga Claro, claro Disfragarse de zombie Sí Como el zombie aquel Que vino a casa el otro día Por cierto Ahora es un hombre lobo No os perdáis El capítulo 1 del hombre lobo Que es una pasada Zombie feo Tocar el piano Bah Este Sí que es fácil Lola ¿Qué quieres? Que te toque una partitura ¿De Mozart? ¿O quizás De Beethoven? No, Estrella Yo con el cumpleaños feliz Me sobra Pero bueno Si quieres tocar algo Tócalo Oh, qué chulo Que tu nombre es corto No es como el mío Y a ver Habrá dos L Para mi nombre Estrella Sí, ahí sí Estrella A ver Y también estará Chocolate Y nata Nata es corto Hay nata Y luna Que no les toque este Que para ellas Es muy fácil Oye Lola Yo no puedo jugar Ah, claro Cookie Tú también puedes jugar Hay un montón de tareas Bien, bien Qué bien Me encanta Oye Lola ¿Qué hace el peludo este aquí? Que también va a jugar Among Us Chicas Venga Ya estamos todos Ay, qué bien A mi cookie me cae súper bien Uy, nata Qué simpática Venga, venga A ver Ahora echaremos a suertes Quiénes son los tripulantes Y quién es el impostor Pero en casa No lo vais a saber Y nosotras Entre nosotras tampoco Venga Vamos allá Ya sabemos quién es el impostor Pero no os lo vamos a decir Lo vais a tener que averiguar Durante el vídeo ¿Puedo ser yo la impostora? A lo mejor soy yo Mira que sí voy a ser yo Oye También puedo ser yo Bueno, mejor es Cookie O soy yo Empecemos Venga Empiezo yo Lola Muy bien Luna Así me gusta Con decisión Tira fuerte la ruleta Allá voy A ver A ver A ver ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado Lola? ¿Te ha tocado? Tocar el piano Luna Oh, qué bien Ya verás Lo voy a tocar súper bien Siguiente Qué morruda Luna Te ha tocado el piano Lo que quería yo Con lo bien que hubiera tocado yo Mozart O Beethoven Bueno Estrella Venga Tira tú A ver Que te toca a ti Vale, vale Allá voy Zombie Yo quiero zombie Estrella Sacar las bolitas del bingo Vaya Bueno Yo quería zombie Venga Chocolate Te toca Vale Allá voy No No Pero que estás Estás saltando en el aire Que la ruleta la tienes detrás Oigo Es verdad Ahora Ahora voy a darle Ahora voy Uy Casi te toca la piscina Chocolate Pero al final Te ha tocado La máquina de escribir Oh, qué bien Qué bien Qué divertido Te toca Nata Vale, vale Voy a darle Súper fuerte Y allá voy Muy bien Nata A ver Que le ha tocado Scrable Tienes que hacer tu nombre Con las letras Que hemos visto antes Eso es fácil ¿Verdad Lola? Bueno, sí Si sabes Qué letras son tu nombre Sí, sí Bueno, bueno Ahora me toca a mí Vamos allá Tienes que hacer tu nombre Tienes que hacer tu nombre Tienes que hacer tu nombre Venga Cookie Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín A ver quién es el impostor A ver A mí me ha tocado Tocar el piano A ver qué tal se me da Pero vamos a ver Siempre me toca a mí Lo más complicado A ver si pillo una bolita De estas Casi A ver esta Se me escapan No puedo cogerlas ¡Rabia! Voy a apretar el botón amarillo ¿Cómo ha dicho Lola? Pues así sí que va Y sí que salen A ver A ver esto ¿Cómo va? A ver Ha dicho Lola Apretando las teclas Chocolate Me voy a tirar a la piscina Y ahora Me voy a poner A tomar el sol Aquí En la colchoneta ¡Qué bien! ¡Me encanta este juego! Jeje Creo que me ha tocado La tarea más fácil De todas ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! Pues me parece Que no es la más fácil A ver, a ver Voy a buscar las letritas A ver Mi nombre era C-M-A-T-A A ver si están por aquí ¡Oh! ¿Cuántas letras? ¡Oh! ¿Y esta? ¿Esta qué es? ¡Uy no! Esta no ¡Uy! A ver Si pongo una aquí Otra aquí ¡Ah! Yo creo Que ya la tengo ¡Qué buena soy! Seguro que he acabado La primera Voy a ir a ver Cómo van las demás Y a ver si averiguo Quién es la impostora O impostor ¡Chicas! ¡Oh! ¡El impostor Se ha cargado a Lola! ¿Quién lo habrá sido? Chicos No os perdáis El próximo vídeo A ver ¿Quién ha sido El impostor O impostora Que se ha cargado a Lola? ¡No os lo perdáis! ¡Suscríbete% a los老師! ¡Súcríbete! ¡No os lo perdáis! ¡Suscríbete! ¡Gracias!